Ustedes pueden ver lo que el espíritu maligno está hablando, esa persona, ese espíritu maligno estuvo, vino, estaba en toda su familia, estuvo en toda su familia y así encontraron cantidad de casos. Casi siempre, casi siempre, en cada persona hay espíritus de los antepasados. Por eso es extremadamente importante conocer de esto para poder solucionar el problema. Porque mientras usted no lo conozca, usted no puede solucionar el problema. Solucionarlo. Estaban de buenas generaciones. Ellos se quedan caídos siempre en la casa, en el lugar de ahí. Se mueve la familia, siguen los hijos y siguen ahí, hacen descendencia. Dice la palabra de la tercera y cuarta generación, aunque hay un caso que si es por fornicación, si es por la cosa de... si es la décima generación, o sea, hay que lidiar con todo aquello. Pero es fácil lidiar por la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es importante entregar el corazón a Jesucristo. Conocer de Jesucristo, hacer lo que a él le agrada. Ten la autoridad de Jesucristo en uno, para luchar a los demonios. Porque hay algo importante, y es una ventaja. Los demonios saben la palabra de Dios. Ellos saben que están ilegalmente en usted. Si usted es cristiano y está caminando en los caminos del Señor, bien, ¿no? Lógicamente. Ellos saben eso. Entonces, los demonios saben la palabra de Dios de con usted. Lo que hace es confrontarlo al demonio. Con lo que él sabe, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, dice, no, es que dice la palabra, sí, estás ahí, estás ahí, con justa razón, por maldiciones irracionales, lo dice la palabra de Dios. Pero Jesús, esta persona que pertenece a Jesucristo, le entregó el corazón a Jesucristo, esta persona es cristiana, y Jesús hizo la obra completa en la cruz del Calvario, y esa maldición, Jesús también la quitó. Porque escrito está, maldito, es el que él colgaba en un madero. Jesús hizo maldición. Entonces usted le repite la palabra, le dice a él, que usted sabe la palabra, usted le repite la palabra, es que lo que usted va a confrontarlo. No, 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 es que usted es que, no, es que, me digo, sí, pero es que dice la palabra de Dios, es toda esta cosa. Entonces, el demonio se confronta con la verdad, y es cuando dice, tengo que irme, tiene que irme. Entonces, ahora que él no, ahora es, tiene que irse, porque hay que echarlo, en el nombre de Jesús, Cristo, fuera en el nombre de Jesús, hay que echarlo. Igual, esta persona, en el video, usted puede ver ese video más adelante, incluso está en toda mi página de internet, en donde, le dice el demonio, lo que pasa es que ella no me ha dicho, sí, ella rompió con las maldiciones, sí, pero ella no me ha dicho que me vaya. Ella no me ha dicho a mí, vete. Ahí está la clave. No le están diciendo, vete, fuera, en el nombre de Jesús, a los demonios. No le están diciendo. Entonces, cuando ya se le dijo, vete, ya se fue el demonio, tan grande, tan grande, se fue el demonio. Pero hay que decirle, vete, hay que echarlos en el nombre de Jesús, Cristo. Así es, hermano, queridos. Entonces, las maldiciones generales, hermano, hay que manejar eso, con todo. En el próximo sábado, vamos a seguir con estas puertas generales, lo voy a dejar usted en suspenso, para que usted esté conectado el próximo sábado, hermano. Aquí, hermano, yo no voy a darle toda la medicina al mismo tiempo, sí, porque hay más gente. Pero a medida, a usted no se le van a quedar muchas cosas. Y segundo, de que el programa tampoco nos permite. Porque vamos a hacer ahora lo que viene. Ahora, en este momento, lo que vamos a hacer es las oraciones generacionales. Vamos a hacer ahora las oraciones para que a su demonio de usted, en este momento de usted, y lo que también este video, en el nombre de Jesucristo, a muchos de sus demonios generacionales. Y muchas cosas más, porque vamos a hacer la oración. Y ahora sí, la oración, la oración de liberación que vamos a hacer en este momento. Amén. Ustedes recuerden, maldiciones generacionales. Esas maldiciones, Jesús las quitó, no tiene por qué tan usted, nada de influencia maligna, pero tiene que reclamarlo, con base a la palabra de Dios, y la autoridad, y el poder, en el nombre de Jesús. Eso, bueno, tiene que echarlo de usted, de su casa, familiares, todo ahí. Porque si no lo hacen, ellos siguen operándolo, usted ahí. Y ya han agarrado tanta fortaleza, o acostumbrados a estos años ahí, que no se quieren ir. No van a querer seguir, a menos que usted tome la determinación de, en el nombre de Jesús, echarlo. Tiene todo el poder de usted, Jesús a nosotros nos delegó, podría autorizar a nosotros, a usted y a mí, para echar fuera demonios, en el nombre de Jesucristo. Así que, hay que hacerlo, es necesario hacerlo, debemos hacerlo, para nuestro bien, de nosotros, familiares, hijos, descendencia, y de la humanidad, de su hogar. Porque así es que uno está lidiando, con lo que está en mí, usted mismo, con las maldiciones, las maldiciones generales de usted, de usted mismo, tienen también que lidiar, con las maldiciones generales, de su esposo, o esposa. Si está casado, o de su novia, si está en mí, novia. Porque, para que usted no se amarre a usted, o usted no se amarre a usted, con los demonios que tiene usted, de los antepasados de usted, maldiciones de usted, más súmale las maldiciones de las maldiciones de su esposa, o esposo, o de su pareja. Se unen en eso, y es por eso, cuando hay cantidad de conflictos, tremendos destrucciones, hijos con problemas, con enfermedades raras, que eso no es de Dios, que eso vino por algunos de los cónyuges, en este caso, es decir, que son parejas, matrimonios, algunos de los cónyuges. Él tiene muchos casos así. Muchos casos así. En donde el problema, de ese niño, o de usted, ya adulto, vino, de parte, del papá, o mamá. De parte de papá, o mamá. Y de muchos casos. El papá, este caso fue real, el papá, antes de casarse con la mujer, con la esposa, tuvo otra mujer, tuvo otra mujer, y la abandonó. Aquella mujer, tomó una mala decisión, y le colocó, una maldición, con brujería, al hombre que la abandonó. Y esa maldición, era para él, y su descendencia. Este joven, este joven en ese entonces, hombre en ese entonces, joven en ese entonces, se casó de nuevo, y tuvo hijos, pero los hijos, hermano, totalmente, vida destruida. Cuando le hago liberación, a esa persona, a una de esas hijas, ya arriba de 70 años, de edad, le hago liberación, me sale el demonio, diciendo eso, que estaba ahí, y le va a ser el culpable, y era el culpable, de todos los fracasos, que esta muerte tenía, que esta muerte había tenido, y todos los fracasos, de las hijas, de ellas. Todos los fracasos, una hija en el, estaba, o está, todavía en, en parte psiquiátrica, ese lugar es así, que la tienen allí, y la otra hija también, destruida, todo, todo, todo destruido, y aún así, y además, la hermana, el hermano de esta mujer, ya arriba de 70 años, está como loco, ya como loco, anda como loco, en las calles, en México. Una vida destruida, por una maldición, que vino, por el pecado, de por allá del papá. del papá. Cosas que hacen allá, desconocen, la gente actúa así, y le envía maldiciones, afecta. Gracias a Dios que esta mujer, fue libre, para la gloria de Jesucristo. Esa maldición se cortó, fueron sacados de inmuno, de esta mujer, pero ya había, ya había, ya había, ya había, ya había, 70 años sufriendo, 70 años sufriendo, tremendo, así que todavía, mucha gente, algunos de ustedes, está, en la situación, está en la situación, investiguen, qué hicieron, sus antepasados, cómo reportaban, mira, hagan, estudios, todo, hacer caso a su mamá, que le comente, aunque a veces no lo comentan ellos, no, por pena, indaguen, a su esposa, hablen, comparten este video, incluso, compartan este video, hablen con su esposa, que le cuente, la vida pasada, de los antepasados, que le cuente, que le cuente, porque hay muchas cosas ahí, muchas cosas ahí, pero es importante, lidiar con estas maldiciones, generacionales, que legalmente, ya están destruidas, Jesús las quitó, contra esa es la Jesucristo, pero los demonios, siguen ahí, hay que sacarlos, y ayuda mucho, ha ayudado mucho, identificar, qué hicieron ellos, porque si esa persona, hizo cosas grandes ya, ese demonio, está en usted, según usted, lo más seguro, según usted, o en su familia, cualquier cosa, visitaron a un brujo, mataron, trabajó, estuvo en la guerra, con Hitler, por allá, porque he encontrado, demonios que, que han estado, que eran los antepasados, y han estado, en la época de Hitler, en la guerra, si mataron mucho, si hicieron cosas, eso es importante, hermano, los han inscritos de Jesús, hermano, vamos a comenzar ahora, la liberación, oración de liberación, recuerden, son todos los sábados, acá de 8 a 9, que de gran medición, esto, compartan estos videos, compartan, orientando que el cuerpo de Dios, sea, verdaderamente libre, a eso vino Jesucristo, a eso vino Jesucristo, ahora no completa libertad, a través de la obra completa, que hizo la cruz del Calvario, que ya lo hizo, ya lo hizo totalmente, la cruz del Calvario, hace más de 2000 años, ahora en otras partes, reclamar eso, y vivir con base a eso, en el nombre de Jesucristo, vamos a orar un poco a ustedes, ya han pedido, algunos han pedido ya oraciones, hermanos, entonces, por favor, cierre los ojos, por favor, relájese, toma respiración, una, dos, tres veces respiración, para que usted se relaje, si está de pie, mejor, tú me siento, siéntese, siéntese, vamos a comenzar esta, a las órdenes ahí, Padre mi Dios, Señor, sé que estás conmigo, estás con lo que también, en tu video, porque tú es el que nos ha juntado, tú es el que nos ha reunido, para la obra, para que la persona sea libre, y conozca la verdad, Señor, te bendecimos, Jesucristo, te bendecimos, Padre, por el mío Jesucristo, Señor, aquí seamos, tu gloria, la obra de gloria, siempre para ti, Jesús, siempre, porque tú es el que haces, la obra, Señor, tú es el que me ha puesto, el que eres, como al hacer, Señor, Espíritu Santo de Dios, este, este es sobre tuya, este es sobre tuya, Señor, sé que tú hablas otra de mí, Señor, sé tú, Señor, me doy tu palabra, para que esta persona, conozca la verdad, Señor, sean libres, Señor, porque ilegalmente, Señor, hay muchos demonios, y estas personas ahí, viendo tu video, quieren ser sacados, para tu nombre de gloria, Jesús, me pongo, Señor, en, la armadura de Dios, como siempre, Señor, siempre, todo el tiempo me la pongo, entre estas puestas, Señor, en tu sangre, Jesucristo, si, hermanos, todos ustedes, hermanos, en nombre de Jesucristo, ya comenzamos la liberación, muchos demonios de ustedes, ya se están yendo, se han, desde que empecé a hablar con ustedes, muchos demonios de ustedes, se empezaron a ir, muchos de ustedes, han empezado a bostezar, así que, en nombre de Jesús, le hablo a todos los demonios, que ustedes siguen, en esta persona, viendo tu video, demonios, ustedes saben la verdad, ustedes saben la, ustedes saben lo que, hablé aquí yo, de hecho, ustedes están escuchando, lo que he hablado aquí yo, así que, en nombre de Jesucristo, recuerda sus cosas, de esta persona, de familia, de los hijos, de la descendencia, y se manchan de ellos, para siempre, en el nombre de Jesús, desocúmenlo, en el nombre de Jesús, desocúmenlo, a todos, fuera de ahí, no tienen ya, derecho legal, ningún permiso legal, está en esta persona, desocúmenlo, en el nombre de Jesús, todos, en las maldiciones, generacionales, todos, pecados, estas personas, ya se fueron quitadas, en la cruz del carvario, así que, en el nombre de Jesús, a todos, en el alto rango, a rango, que están ahí, con todo su reino, salen de ahí, para siempre, en el nombre de Jesucristo, desocúmenlo, fuera, fuera, fuera de ahí, los arranco de ahí, los desarraigo, en el nombre de Jesús, de ahí, o yo fuera, para siempre, fuera para siempre, en el nombre de Jesús, fuera, no se cae en un solo demonio, dando vuelta, aquí en esta familia, no tiene nada que hacer de ahí, Jesús hizo maldición, en la cruz del carvario, y pagó, estas personas, son libres ahora, en el nombre de Jesús, son libres, suelten el matrimonio, suelten a su pareja, suelten en el nombre de Jesús, en sus hijos, en el nombre de Jesús, sueltenlo, todos fuera de ahí, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, todos de ahí, no se caen en un solo demonio, en nuestra familia, esta gente, no se caen en un solo demonio, aunque usted quiera, en cada sea de ahí demonio, usted no se puede encargar, y tiene que desocuparlo, todos, desocupan en el nombre de Jesús, incluyen demonios, pecados, esta persona, comenta con pecados, o brujerías, o pactos, todo eso que va anulado, en la cruz del Calvario, ustedes lo saben bien, ese pacto de brujería, pacto escánico, que hayan hecho ahí, esos pactos que van quitados, porque vale más, el poderoso, y el único pacto que vale más, de otra persona, es el pacto de sangre, de Jesús, en la cruz del Calvario, que con su sangre, y su cuerpo, realizó, realizó, así que usted no tiene nada que hacer, en esta persona, y el pacto de sangre de Jesús, es eterno, es de bendición, es de liberación, es de salvación, es de vida nueva, y vida eterna, ustedes no pueden quedar sin ello ya, el trabajo de ustedes, la misión de ustedes, se la acabó ya, su función, el trabajo que están ustedes haciendo, en esta persona, y familia, se agotó, se acabó, por lo tanto, en el nombre de Jesús, fuera para siempre de ahí, a todos ustedes, los envío, en el nombre de Jesús, para dentro del abismo, y nunca amable, en el nombre de Jesús, fuera todo de ahí, todo fuera, al hombre fuerte, lo ato, con todo su reino, los hombres fuertes, los atos, y lo echó fuera, en el nombre de Jesús, de ahí, de su pelo, fuera para siempre, no tienen ningún derecho legal, no tienen ningún permiso legal, ninguna autoridad, sobre estos hijos de Dios, no lo tienen, tienen que todo desocuparlo, fuera ahí, el nombre de Jesús, fuera, fuera ahí, fuera, para siempre, para siempre, sea dolor, cáncer, lo que sea, lo que sea, suelten, a estos hijos de Dios, en el nombre de Jesús, fuera ahí, fuera de su cabeza, de su pensamiento, fuera, en el nombre de Jesús, cancelo todos los conjuros, los rezos, las palabras de maldición, que esta persona hayan hecho, con brujería, todos cancelan en el nombre de Jesús, cancelan todas las brujerías, en el nombre de Jesús, todas las brujerías, que la gente personal, hayan hecho, con oraciones de muñeca, con conjuro, lo que sea, con amar, todos, en el nombre de Jesús, los anulo, queda todo en el nombre de Jesús, demonios, quedó todo en un lado ya, así que, tú tienes que hacer ahí, recuerdan todo, y se marchan ahí, para siempre, en el nombre de Jesús, fuera, para siempre de él, fuera, 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 en el nombre de Jesús, fuera, fuera ahí, suelten la cabeza, les saco todas las algos, que le colgaron a esta persona, en el nombre de Jesús, les saco todas las algos, que le colgaron en su cabeza, en su cuerpo, en su mano, en su brazo, en su pierna, en sus partes íntimas, en su corazón, fuera de ahí, la aburrida se anuló, los partos se anularon, los pecados fueron quitados, las malas y las dos fueron quitadas, esta razón es una razón de Cristo, utopo y casi en ellos, fuera de ahí, inmediatamente, en el nombre de Jesús, fuera, todos, fuera de ahí, inmediatamente, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, no se queda ni un solo ahí, no se queda ni un solo ahí, ni un engaño, si te crees que hay un engaño ahí, también te vas a ir en el nombre de Jesús, suelta la espalda, en el nombre de Jesús, suelta la espalda, suelta la columna, en el nombre de Jesús, los arrancos de ahí, en el nombre de Jesús, dolor, te arranco, te desarraigo, en el nombre de Jesús, fuera, te arranco, te desarraigo, en el nombre de Jesús, fuera de ahí, fuera de su mano, fuera de su corazón, taicardia, taic corazón, fuera de ahí, Para siempre en el nombre de Jesucristo Y su familia De montaña ruina económica De escasez Fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesucristo No tiene ningún derecho legal Fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesucristo Fuera No se cae en un solo demonio Ni uno solo se queda ahí Ni uno solo se queda ahí No tiene ningún derecho legal No tiene nada que hacer en estos hijos de Dios Descubrimelo Fuera para siempre de ahí Para siempre Para siempre No se queda en ningún demonio Nada Esos pecados Personas que cometieron Por lo antepasado De aborto Fueron quitados ya Así que de nuevo aborto Fuera de ahí Fuera de ahí Asesinato Asesino Fuera de ahí Muerte También te vas en el nombre de su muerte de esta familia Descubrimelo Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera Enfermedad También te vas en el nombre de Jesús Fuera de ahí Descubrimelo En el nombre de Jesús No se queda en un solo demonio En esta persona Satanás Fue derrotado Jesús Te derrotó en la cruz del Calvario Con su vuelta Descubrimelo No tiene nada que hacer en tus hijos de Dios En el nombre de Jesús Satanás Si tú has enviado palabra Has enviado demonios Misiones Con otra persona Para que no avance en el Evangelio O no conozca en el Cristo En el nombre de Jesucristo Te cancelo Destruyo Esa orden que tú vives En el nombre de Jesús La cancelo todas En el nombre de Jesús Así que De nuevo No tengo un buen amigo Satanás El trabajo que usted ha sacado De ahí Yo te sé En el nombre de Jesús Los envío fuera de esta persona De esta familia Y los envío para dentro Ahora mismo todos En el nombre de Jesús Fue de ahí Se van a todas las enfermedades Se van todos ahí En el nombre de Jesús No dejan nada ahí Descubrimelo En el nombre de Jesús Descubrimelo Todo ahí Todo No se queda en nada ahí No se queda Ni un solo espíritu demoniaco Ni enfermedad Nada ahí En el nombre de Jesús Fuera para siempre de ahí Fuera Fuera Miedo Eres muy conocido Miedo También te vas a dar De ahí En el nombre de Jesús Miedo Miedo Fuera de miedo Te vas a pánico Te vas a temblor Fuera de ahí Te vas a preocupación Te vas a todo tu reino De ahí En el nombre de Jesús Descubrimelo Fuera de ahí Fuera Fuera de ahí 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 Destruyo todos los lazos que a esta persona le hagan colocado, cuerdas, en los muñecos, en la foto, en su cuello, en su cuerpo, para que esta persona no avanzara ni progresara en nada. Es que el nombre de Jesús es sumando las espadas y corto todos los lazos que le he colocado en todas las cuerdas, los amables, los destruyo, los corto en el nombre de Jesús. Resuelto en el nombre de su cabeza, resuelto en el nombre de Jesús, sus espaldas, sus brazos, sus manos, sus piernas, sus pies, todos los sueltos en el nombre de Jesús, todo, todo. Si la pusieron en un cementerio, enterraron, todo, los sacos totalmente de ahí en el nombre de Jesús, todo los sacos de ahí, todo. Y casi otro lo conjuro, rezo que hayan hecho y palabra de maldición, decreto que hayan hecho, todos los cancelaron en el nombre de Jesús, todo. En el nombre de Jesús, que es sobre todo el nombre de todos los cancelaron en el nombre de Jesús. Si la enterraron en un cementerio, lo que sea, todos los sacos de ahí, los cementerios que hayan puesto ahí, la hayan puesto lo que sea, todos los destruyos en el nombre de Jesús. La hayan dado con comida, bebida, bujería, lo que sea, todos los conjuros funcionaron en todos los cancelaron en el nombre de Jesús. O con el nombre de esa persona, lo que sea, todos los cancelaron, destruyos en el nombre de Jesús. Todo, 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 todo lo destruyos en el nombre de Jesús, todo. Esa prisión, esta persona la apuesta en el nombre de Jesús, la destruyo, la saco de ahí en el nombre de Jesús, todo. Ahora en el nombre de Jesucristo Todos los demás relacionados con esas cosas de monarca que hubieran hecho ahí Todos se van de ahí en el nombre de Jesús No sé que hay un solo demonio ahí Ni de ellos, ni sus hijos, esposos, nada Les explico totalmente en el nombre de Jesús Fue de ahí Para siempre en el nombre de Jesús Para siempre Estas personas son libres ahora en el nombre de Jesús Son libres Son libres Hogares restituidos en el nombre de Jesucristo Estas personas son libres ahora en el nombre de Jesús Son libres En el nombre de Jesús Son libres todos ustedes Libres En el nombre de Jesús Son libres Son libres en el nombre de Jesucristo Espíritu Santo de Dios Te tengo que decir que si hay una persona que está ahí La ayuda en tu voz, en tu poder Viene a la Señora Y dice que si cuesta más de uno para esto Tu sabes que hacer, tu rique limpia Santifica que esta persona está aquí Padre en tu nombre de Jesucristo Yo en tu nombre de Señor Yo en esta persona la bendigo en el nombre de Jesús Señor De cada palabra De cada tu gracia Que tu misericordia Con cada uno de ellos Mi Dios A ellos Familiares, negocios Lo bendigo en tu nombre de Jesucristo Mi Rey, mi Dios Y que ellos sean Señor Testimonos vivos Señor De tu poder De tu gran amor de Dios Y que ellos también den la palabra tuya Mi Dios Saca gente, mi Dios Intruye gente, mi Dios Que salgan también liberaciones Que predique tu evangelio Que conozcas de ti Jesucristo Te lo pido para el nombre de Jesús Mi Dios De cada uno de ellos Esta persona Para bendición En tu nombre de Jesucristo En tu nombre de Señor Amén Y amén Gloria a Dios Pueden ver los ojos Hermanos Felicidades Muchos de ustedes Señor Libre hermano Muchos de ustedes Muy diferentes Lo sé Lo sé Muchos de ustedes Diferentes ahora A gloria de Jesucristo Pueden escribir testimonios Yo con mucho gusto Aquí lo Mucho de compartir Que tengo este testimonio Ya he recibido durante la semana Muchos testimonios La gente que ha sido liberada Por los videos Por los programas Mucha gente que ha sido En los vómitos Mucha gente que ha sido liberada La palabra de Cristo Así que ahora Estamos en una sesión Hora de preguntas y respuestas Vamos a entrar a la sesión De preguntas y respuestas Ahora Amén Y recuerden Hay que conseguir los libros Dejen a mi como Conseguir los libros Y ustedes me escriben Y a ellos Yo soy de aquí De Estados Unidos Creo que de aquí De Estados Unidos Yo puedo enviárselo A cualquier parte del mundo Cualquier parte del mundo Ustedes Yo puedo enviar De aquí De Estados Unidos Porque hay dificultades Hay distribuidoras La librería hermano Esto es un problema Pero bueno De todas maneras Están en la Amazon Están en la página de internet En cristolidera.org Están en los libros Me escriben Ahí me dicen Y yo hago Cuántos libros desean Yo les pongo un buenísimo Estos libros son claves Para su vida En deliberación Para la vida de Jesucristo Por supuesto El principal El libro es la Biblia La Biblia La palabra es la clave Pero aquí hay mucha información Cual es eso que es parte de Dios Son libros Más nada más Libros Libérate Ahí está Para que te partiquen todo Liberación O liberación Este libro es de las enfermedades La Biblia es clave Muy clave Porque muchas enfermas Que no deben estar enfermas Fijo de Dios No deben estar enfermos Este libro es base Y de las libertades de las opresiones Son tres libros Son tres libros que yo recomiendo Que cuando lo compren Cómprenos juntamente Todos los tres Porque son como una serie Es como una serie de libros Onde primero es este Segundo es este Y tercero es este ¿Ok? Incluso cuando lo vean ustedes Le llaman así por favor Le llaman así Y practiquenlo así Es importante esto Muy importante Preguntas Respuestas Pueden hacer unas preguntas Ahí Para los bienes En relación de preguntas Ahora ¡Gracias!